Oh, 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 duele, duele, entre tú y yo Duele que te vayas de mi vida sin más Que te lleves mis recuerdos de viajar nunca jamás Duele tanto no tenerte ahí Oh, baby, mi corazón me dice que ya no estás Que aunque no empeñe en quererte eso nunca ya volverá Porque este será el beso del final Siento que la vida se me va Que el aliento me falta Sobran las palabras, yo sé que no volverás Como pasó esto entre tú y yo Si solo por mirarnos se para el reloj Ay mami no Se acabó la pasión entre tú y yo Si solo con verme pasar Tus ojos me metían y me ibas a borrar Con tus labios besándome este amor tan grande Se terminó entre tú y yo No hay amor Let's go Udo, udo, be For real Entre tú y yo For real Gama Ruta y la verdad Gracias por ver el video.